Y así es chicos, mucha gente a diario me pregunta si este deporte puede ser un tanto peligroso, si pueden sufrir lesiones en la cabeza, en el cerebro, etc. Y así que hoy les voy a contar una de mis anécdotas relacionadas con este tema. Y sí, puede ser algo delicado, pero bueno, quédense para saber un poquito más. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Que puede ser un tanto peligroso y a ver, desde el principio yo no lo voy a negar. Siempre existe un factor de riesgo en este y en cualquier deporte que te guste practicar. Así como de repente en el béisbol te pueden dar un bolazo a 80 km por hora en la cabeza. Así como en el fútbol te puede dar un patadón directo a las costillas que te rompan las costillas o que te rompas la pierna. Son muchos factores. En fin, inaugurando esta sección que les propuse anteriormente hace algunos videos, la decidí llamar historias dentro del campo. Y ahora sí, voy a empezar con la mía y como lo dije al principio, el día que perdí la memoria. Antes que nada, quiero decir que no fue precisamente por un mal que metí el casco, que iba directito con toda la cabeza, que ni siquiera metí el hombro, que sí que no. Eh, no. Antes que nada, quiero aclarar que sí fue practicando este deporte, pero bueno, les planteo la situación. Estábamos en periodo de verano en el cual no estábamos entrenando dentro de la institución de lo que es la escuela en sí. Así que entrenábamos como en un parque exterior o un poquito más por nuestra parte. Bueno, no por nuestra parte, sino todo el equipo, pero no dentro de la escuela donde pertenecíamos en ese momento. Entonces yo lo que tenía que hacer era tomar mi camioncito, llegar al lugar donde tenía que pararme, a donde tenía que bajarme, subir una calle que recuerdo que estaba con una inclinación. No te miento que estaba así la calle, me costaba subirla con mi utilería y mi maletota todos los días. Yo sé que puede ser algo que a nadie le interesa, pero créeme que va a servir, es una parte importante dentro del contexto de esta historia. Entonces ya llego yo bien tranquilo, como cualquier otro entrenamiento, pero pues digamos que era el primer día de golpeo de esa temporada. Bueno, de golpeo prácticamente cuando entras a un equipo de fútbol americano, obviamente existe un proceso de readaptación después del periodo de vacaciones de una temporada, etcétera, etcétera. Entonces lo que en mi equipo hicimos fue como empezar a practicar la técnica del contacto, pero sin un contacto realmente fuerte o sin estar equipados. Prácticamente estábamos haciendo un poco de rugby para mejorar la técnica, para saber cómo caer, para todas estas situaciones. Y entonces yo ese día, no recuerdo por qué habrá sido la razón, pero yo estaba como que muy adormilado. Bueno, sí sé la razón, como lo puede notar, tengo unas ojeras del tamaño del mundo. Tengo algunos problemillas como por eso del sueño, pero etcétera, eso no importa tanto en la historia. El caso es que yo estaba como dormido, estaba ahí, como que aparte con el sol, etcétera, etcétera, llágalo como quieras. Bueno, básicamente el ejercicio consistía en que uno se quedaba parado para que el compañero que tenías enfrente, o sea, se hacían parejas, te tacleara de una forma como levesona para que tú aprendieras a caer con los... Con ya sabes, la barbilla aquí pegada al pecho para que no fueras a azotar la cabeza. Y bueno, ya les iré diciendo como que por ahí va la historia. Entonces yo tranquilamente estaba ahí con mi compañero y pues ya pasó yo, estábamos haciéndolo perfecto y de repente como que me taclea y no pasa nada. En la segunda como que me quedo así parado, bendejeando, entonces en eso dicen la voz y pum, de repente ya tenía el güey, no lo vi, o sea, no lo vi venir, lo vi visualmente, pero no me preparé para ello. ¿Acaso no lo viste venir? Entonces caí y mi cabeza hizo esto contra el suelo. Así es, un chicotazo y como no tenía casco ni nada, bueno, en ese momento no lo sentí, pero prácticamente caí y entonces mi cabeza pegó, rebotó contra el suelo. Y yo como si nada, como que me dijeron, ay güey, sí sentí como el golpe, pero nada que no habría sentido antes. O eso, pensaba. Bueno, después de esto, yo no sentía nada en particular, no me sentía mareado ni mucho menos por el estilo y de repente, aquí les voy a contar mi punto de vista y mi perspectiva en ese momento. De repente estoy en un campo de fútbol, bueno, en un campo abierto, en un... donde estábamos entrenando. De repente estoy en ese lugar, no sé ni cómo había llegado a ese sitio, solo sé que había llegado con un amigo que me acompañó ese día y nada más. Ah, también había recordado, también recordaba que dentro del proceso en el que llegaba a ese campo para entrenar, tenía que subir una pendiente muy alta, pero no sabía dónde estaba la pendiente. La pendiente o la callecita que estaba así de inclinada que les dije que iba a ser importante para el contexto, estabas de cuenta que la entrada del... del... del parque, pues básicamente salías y te dabas para atrás del parque. Y ahí estaba la subida, por donde yo bajaba de mi camión y la recorría para entrar al parque. Bueno, el chiste es que estaba totalmente desubicado, no sabía cómo había llegado, no sabía precisamente en dónde estaba, solo sabía que había gente que conocía del fútbol americano a mis lados y que había recorrido esa pendiente para llegar a ese lugar, pero no sabía ni siquiera dónde estaba esa pendiente. Entonces, a mi compañero que tenía al lado, oye, le empezó a decir, oye, ¿cómo es? ¿en dónde estamos? ¿cómo llegamos acá? Porque sabía que había llegado con él ese día. Le dije, oye, ¿cómo llegamos acá? Y este güey se empezó a reír como, no, no, es que me estás diciendo que... y yo, pero... De verdad, yo estaba desubicado, estaba esforzando mi cabeza a recordar cómo había llegado a ese momento de mi vida. O sea, contexto, hubo como unos 10 minutos en los que yo viví, en los que yo hice cosas, en los que yo practiqué, estuve haciendo cosas que yo no recuerdo ni un poquito. A ver, entonces, pues estábamos en esta formación, resulta que en ese momento estábamos haciendo un mismo ejercicio de uno, bueno, dos personas delante y ambos corren hacia una esquina para practicar el tagleo. Uno lleva el balón, otro lo va a taclar, es un ángulo de persecución, se le conoce así, pero obviamente no a máxima intensidad, no llevamos utilería, es simplemente pura técnica, pero de repente yo me encuentro en la fila y no sé ni cómo llegué a ese lugar, no sé ni qué está pasando, no sé ni quién soy. Bueno, sí, sabía quién soy, pero no sabía absolutamente nada. Entonces ya, entre que le pregunto, oye, ¿dónde estamos? Oye, no, neta, no sé dónde estamos, ¿cómo llegamos aquí? Y otro compañero dice, coach, este güey ya empezó a delirar, no sabe ni cómo llegó aquí, no sabe ni dónde estamos, ni qué estamos haciendo. Y ya como que el coach dijo, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Y ya le dije, coach, es que no sé cómo llegué aquí, no sé dónde estoy, ¿qué pasó? A ver, ese fue mi punto de vista. Ahora, el punto de vista de los, de mis compañeros o de la demás gente es, pues bueno, yo me acuerdo específicamente que ese día empezamos a ver golpeo y pues a mí me tocó golpear con Gronkowski y prácticamente eran ejercicios. Entonces, o sea, yo ese día llegué con Gronkowski, todo bien, todo correcto, llegamos y empezamos a entrenar, o sea, lo mal, o sea, lo mejor que se pudo, pero en eso estamos viendo como la técnica de tacleo, me acuerdo. Y me acuerdo que en ese momento yo tacleo a Gronkowski y no me di cuenta, pero escuché que algo azotó y en eso era su, bueno, en eso él se había quedado así como, como oído, de que no sabía qué estaba haciendo. Pero, este, yo más, yo sí me había percatado como que había pegado su cabeza y como que medio había chicoteado así hacia atrás y, pero Gronkowski se quedó así como normal y no sé si entró como en, no sé, en modo automático que empezaba a hacer las cosas, pero, pero no hablaba, o sea, simplemente se quedaba así callado y no hacía nada. O sea, pero sí hacía los ejercicios como que estaba trabajando, pero de manera automática, ¿no? Y nada más, este, estábamos ya formados, no me acuerdo para qué, para hacer otro ejercicio y de repente, o sea, yo estaba atrás de él y me dice, güey, ¿cómo llegué aquí? Y me queda así de, no mames, Gronkowski censura esta parte, este, y me queda así de, ala, y le dije, ¿en serio no te acuerdas de nada? Y dice, no. Y yo le pregunté, este, ¿entonces tampoco te acuerdas de cómo llegamos? No. Y yo me quedé, verga. Y le marqué, y le hablé a la coach para que viniera a ayudar, o para saber qué había pasado. Y luego, este, le empezamos a preguntar que si se acordaba dónde estaba, o cómo había llegado, o con quién, y ya dijo que solo se acordaba que había llegado conmigo. Y, y en eso ya la coach lo sienta, y, y como que ya todos nos preocupamos de que, pues, nos acordaba de nada Gronkowski, y dije, pues ya, de todos modos, este, si ahorita que descanse no se acuerda de nada, pues ya yo lo llevo a su casa, porque, pues, yo sé dónde vivía, o vivía. O sea, este, y pues así. Desubicada de qué pasó, cómo acabo de perder 10 minutos de mi vida, de los cuales no recuerdo nada. Fue algo impactante, que obviamente en el momento te deja en completo shock, que no sabes ni qué pensar, ni qué decir, y ahí llega algo chistoso, que es que, bueno, ya después, eso era como por final del entrenamiento, entonces ya me quedo esperando. Termina el entrenamiento, y como que, pues ya todos los compañeros se empiezan a despedir, y ya sale, nos vemos. Pero yo estaba como todavía en shock, hubo un compañero que se despidió cuatro o tres veces de mí, y yo en la leda diciendo, sí, nos vemos, nos vemos, sí, nos vemos, nos vemos. O sea, pero eso ya era parte del shock que tenía, de que había perdido parte de mi vida así. No recuerdo nada. Obviamente esto pudo ser un tanto más peligroso, porque como, bueno, les voy a contar una anécdota muy chiquita. Mi hermana alguna vez tuvo un, eh, alguna situación parecida, no en el fútbol americano, quiero aclarar, ella se cayó, se golpeó la cabeza y se desmayó. Ya cuando despertó, estaba en el hospital, y obviamente le tuvieron que tratar, porque igual es muy peligroso que el cerebro se inflame, o sea, extremadamente peligroso, o que pase por alguna de esas cosillas. Entonces, yo la verdad, afortunadamente no me pasó nada, ni siquiera tuve dolor de cabeza después, en ese momento, ni al día siguiente, ni nunca más. Eh, solamente eso que no recuerdo qué pasó. Ahora, no quiero contarles esto para que se alarmen y digan, no, ya, en mi vida voy a volver a jugar fútbol americano, ¿qué tal? Y un día despierto y no sé ni cómo me llamo. No, relájate, amigo, relájate, relájate. A ver, como les dije al principio, las lesiones están pendientes a la puerta del día, y en cualquier deporte, obviamente en este deporte un poquito más. Pero es importante por eso mismo, poner atención, mejorar técnica, y hacerlo con cuidado. Obviamente en un partido te llega la emoción y te vas con todo, pero obviamente ya tienes el mecanismo, tu cuerpo ya sabe cómo hacerlo sin pensarlo tanto. Entonces, por eso puede ser mejor para ti que lo practiques y lo practiques mil veces, aunque no sea a máxima, para que tengas la mecánica del movimiento bien clara, para que en el momento de que lo llegues a hacer inconscientemente, sea de la mejor manera posible. Y ahora sí, esta es mi anécdota que tengo que aportar. Fue algo chistoso, ahora la recuerdo y es de verdad algo que me gusta platicar de repente. Ah, sí, oye, tú alguna vez has perdido tiempo de tu vida, yo no recuerdo como 10 minutos de mi vida. ¿Cómo te quedó el ojo? No sé, es algo chistoso. Pero bueno, ahora vamos a leer la anécdota del buen Héctor, que nos la mandó por Instagram. Como les dije, ustedes pueden mandarme sus anécdotas, sus mayores enseñanzas que le dejó este deporte. Anécdotas chistosas, anécdotas como estas a mi Instagram, que está apareciendo por aquí mismo. Así que bueno, vamos a leerlo. Mi anécdota es que empecé en segundo semestre de prepa y fue que me decidí a entrar a mi primer deporte, que fue el fútbol americano. Fue una decisión que tuve en ese momento sin comentarlo con alguien. Llegando a la casa se sorprendieron de mi decisión e incluso se asombraron y asustaron a lo que podría pasar. Son cosas que pasan, son cosas que pasan. A veces las mejores decisiones empiezan con un... ¡Chin su madre, voy a hacerlo! Empecé las prácticas para entrenar, tuve buenos amigos y de esos 500 hombres terminamos siendo solo 120, ya que los demás decidieron que ya no porque les pesaba, que ya... Porque les pesaba, le das difícil. Empecé las prácticas para entrar, tuve buenos amigos y de 500 hombres terminamos siendo solo 120, ya que los demás decidieron ya no entrenar porque les pesaba. Yo iba motivado porque ese deporte siempre gustó y así fue que no decidí a salirme. Por cuestiones que había mejores jugadores y algunos ya expertos, fue que no pude entrar. Yo iba para D-line, yo asistí a los partidos de los que sí pudieron quedar y me topé con un amigo de la secundaria que dijo que me vio entrenar. Incluso me echaba porras de que pudiera entrar, puesto que él está en el americano desde edad temprana y es veterano. Saber que contaba con el apoyo de alguien me da el ánimo de volver a intentarlo ahora en mi facultad y esta vez poder conseguir entrar y poder ser el mejor de cualquier puesto que me toque estar. Esta es mi anécdota de americano. A ver chicos, yo se los he dicho muchas veces, no porque te rechacen una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, es un momento para decir ya no quiero, ya no va a ser lo mío. A veces se gana y a veces se aprende chicos. Si como a esta persona, como si a mi buen amigo Héctor, te rechazan una vez para entrar al equipo, prepárate, enfócate. Si de verdad lo quieres vas a pensar por qué fue este error, en qué pude haber mejorado, qué pude haber hecho mejor para volver a intentarlo. Y ahora sí romperla en cualquier aspecto, sentido posible. El fútbol americano no es un deporte de una sola vez, es un deporte de que se entrena todos los días de la semana para jugar un partido a la vez. Esto que te quiere decir, que así como tú puedes intentar entrar, así puedes intentar mantenerte dentro del equipo y así puedes intentar llegar a ser titular. Esto depende de la actitud y el carácter con el que tú tomes la... Esto depende de la actitud y el carácter de cuál tomes la decisión, de cómo tomen las cosas que están pasando. Porque Héctor pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ya me rechazaron, ya me voy a jugar a mi casa a Fortnite. Que por cierto, si te gusta jugar los videojuegos, échale un vistazo a mi Twitch. Qué spam más orgánico. Pero bueno chicos, yo creo que este es el ejemplo claro de que nunca es un buen momento para rendirse. Porque así como te pueden rechazar una vez, te pueden rechazar miles de veces. Pero si de verdad lo quieres, lo vas a intentar. No importa en dónde ni cuántas veces. Así que chicos, si te gustaría que tu anécdota saliera en el siguiente episodio, no olvides escribirme por mi Instagram mandándome tu anécdota. Oye, esta es mi anécdota de fútbol americano y yo creo que esto podría ser interesante para que lo compartas con todos tus seguidores. Y bueno, así que yo creo que es perfecta la semblanza y enseñanza de que nunca es un buen momento para rendirse. Yo soy Armando, me despido, un saludo y un abrazo y adiós. ¡Suscríbete al canal!